¡Suscríbete! 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 Venimos a visitar Lunes por mañana venimos a visitar Aquí está acabando y luns por mañana Aquí está acabando y luns por mañana Lunes por mañana venimos a visitar Lunes por mañana venimos a visitar Señora Almerada, droga y par te irá La obrata y par te irá con la tabla de niños, con la tabla de niños, con la tabla de niños. Se la grita ya no se va a poder pasar, se la noche ya no se va a poder pasar. Yo soy más casal, soy muy salvo. Yo soy más casal, soy muy salvo. Esta es carnavala de la noche, dice. Señor Alvarado, tú tienes la culpa, Señor Alvarado, tú tienes la culpa. Ayer está sola, recibe la carta, ayer está sola, recibe la carta. Con esa cartita ya estuve llegando, con esa cartita ya estuve llegando. Señor Alvarado, tú tienes la culpa, Señor Alvarado, tú tienes la culpa. Señor Alvarado, tú tienes la culpa, Señor Alvarado, tú tienes la culpa. 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.